¿Qué es la escuela de la vigilancia? La gente prometió y no cumplió, prometió dar una solución al problema este de que la autovía pasa prácticamente en el patio de la escuela. Un tema que ya nosotros le hemos dado a conocer, oportunamente hemos estado aquí, pero hoy parece ser como que la gente ya cansada de tantos reclamos, de justos reclamos, va a tomar la decisión de cortar la ruta. Ahora vemos también acá un cartel que es más que significativo, dice Biner, aquí hay niños, no queremos más muertes. Esto no olvidemos que esta ha sido una ruta muy complicada en su momento, hoy con la autovía muchas cosas pueden llegar a solucionarse, pero el problema mayor está dado aquí en lo que sucede con la escuela, cómo van a ser los chicos para ingresar. No le han dado una solución, no se puede creer que a esta altura no se haya previsto o no se haya tenido en cuenta el tema de la escuela. Aquí observamos un grupo de personas que se están acercando, inclusive algunas madres de los chicos que concurran a la escuela, se está aguardando que sea a las 12, los chicos están en el interior de la misma, y vamos a ver si es que se produce el corte de rutas. Hay un solo móvil policial con un solo efectivo, que está dialogando con la gente, que no es mucha, pero que por más que sea una sola tiene derecho a reclamar. Tal vez usted diga, no, no corresponde que corten la ruta, pero cuando se hace oído sordo a los reclamos y hay promesas y no se cumplen, la gente llega un momento que se cansa, y de alguna manera tiene que expresarse para que comprendan cuáles son sus reclamos. Gracias. Y ahora sí, vemos como que da la impresión, ¿no? De que van a cortar la ruta brevemente, es muy probable. Y ver después, posteriormente, qué es lo que sucede. Seguramente que van con esto, intentarán hablar con la gente y explicarle un poco los reclamos de ellos. Por aquellos que recorren la ruta, algunos no son de esta provincia, inclusive hay algunos que no son del país y que no conocen la problemática de esta zona de la vigilancia, aquí en el corazón de la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Reclamar, no? Sí, vamos a seguir reclamando. ¿Qué va a hacer? Lamentablemente, esperamos casi 50 días y nos tienen de un día para otro. La abogada le pidió un informe a la provincia para ver qué era lo que iban a hacer y lo único que ellos han presentado es que van a hacer el corrimiento del frente. Bueno, y las otras cosas que han prometido, en ningún momento presentaron nada, ningún expediente, nada, de los que son las aulas. Yo creo que, bueno, nos están tratando de cansar. Y es más, la semana pasada tuvimos la segunda audiencia de mediación, la cual estaba citado el gobernador Wiener, el ministro Estorero, la ministra de Educación, también estaba Vialidad Provincial y Nacional, y bueno, no se presentaron. Hasta el día antes todos iban a ir a esa mediación y el día que teníamos que ir, nosotros llegamos dos de la tarde a Santa Fe y a las dos y media ellos presentaron que no iban a ir. ¿Y oportunamente usted nos dijo que Estorero pasó por acá un tiempo antes y le manifestó de que alguna solución le iba a dar? Sí, pasó el 27 de abril. Y bueno, nosotros le planteamos cuál era el problema, él llega y se para así en la curva y dice, me parecía, no creí, dice, creía que era más peligrosa. Bueno, a mí ya me pareció que con ese gesto ya empezábamos mal. Es arquitecto, él se supone que tendría que saber, ¿no? Sí, no, porque dice que el radio de giro es hacia el norte, entonces los autos cuando tengan un accidente van a salir todos hacia el norte, ninguno va a salir hacia el lado sur que está en la escuela. ¿No chocarían a la gente de la escuela? No, 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 parece que no. Según el concepto de él. Sí, sí, lamentablemente no es el único, ¿eh? También nos va el jefe de Máximo, que es Cesar Iza, que está a cargo de esta obra, que es de unidad de gestión, un día también nos planteó eso. Es decir, que ellos consideran que como el radio que está dado, supuestamente hay un accidente, el vehículo va a salir hacia el lado contrario de donde está la escuela. Exactamente. Entonces, bueno... Un argumento básico, ¿no? Sí, la verdad que si uno se pone a ver la gente que aprobó, que según ellos son la gente que está capacitada para hacer estos proyectos, la gente de vialidad provincial y nacional es la misma gente que aprobó el cruce de la ruta 10. Entonces, en el cruce de la ruta 10 ahora, hace tres años y medio, a la fecha, ya van 14 o 15 muertos. Y también dicen que no, que no es peligroso. Entonces, con esa actitud que tienen ellos, nosotros creemos que realmente no les importa, porque ya pasaron casi 50 días, no fueron capaces de venir y mandar a infraestructura y que venga y tome las medidas para hacer las dos aulas nuevas, que es lo único que le pedimos. ¿El gestorero después de eso nunca más un contacto? Sí, él tuvo contacto con él en una reunión, que estuvieron, así que no sé si querés preguntarle a él. ¿Cómo no? ¿Vos estuviste con él? Sí, estuve con él, pero el día que yo fui, lo único que estaba aprobado era el corrimiento de frente. Y en ese momento me dijo que se van a hacer las aulas con baño. Pero ahora nos enteramos ayer de que todavía en el expediente no figura lo que son las aulas y los baños nuevos. ¿Y por lo menos están reclamando eso? Estamos reclamando eso, el corrimiento de frente y los dos aulas con baños nuevos para que los chicos queden en la parte sur y oeste de la escuela, que no estén en el frente, lo que es ahora el frente, por el riego. Por supuesto, esto no es lo que había pactado con él. No, no, porque en el expediente no figuran los aulas nuevos, figura nomás el corrimiento de frente. ¿También tuvieron contacto con Pirola? Le hemos presentado una nota, sí. Ya hace 30 días más o menos, se había acercado acá a la localidad de Sauce y bueno, se la hicimos llegar. Lo que uno trataba es de no llegar a que esto sea político. ¿Cizarlo? Claro. Entonces uno trató de llegar a un acuerdo con toda esta gente. Lo que nosotros estamos pidiendo no es nada más y nada menos que ellos tienen que remendar el error que hicieron. Porque bueno, hacer una ruta a tan pocos centímetros de una escuela del ingreso de los chicos es una burrada. Y bueno, si no van a correr la cinta asfáltica, que corran por lo menos lo que es la parte del frente de la escuela, que son las dos aulas que están, que la corran hacia el lado sur. Entonces... ¿Decidieron volver a manifestarse sin corte de ruta? Estamos acá, vamos a ver qué decidimos. Podemos tal vez no cortarla total, pero bueno, que los autos vayan disminuyendo la marcha, ¿no? Para que se tome conciencia un poco la gente también, ¿no? Y eso significa cierto factor de presión, tal vez. Yo no sé, bueno, porque ya uno pensaba que como este año había elecciones y bueno, que nos iban a responder mínimamente de los errores que han cometido, iban a hacer algo. Pero la verdad que no tuvimos respuestas favorables. Entonces uno cree que esto, como somos 8 o 10 padres que estamos aquí, realmente a ellos no les importa porque no son votos para ellos. De alguna manera están midiendo la posibilidad de los votos. Sí, porque es más, yo creo que Biner tendría que dedicarse a responder estos problemas a nosotros, a gobernar, porque es gobernador, no es candidato a presidente todavía, le interesa más ser candidato a presidente de la nación que a solucionar un pequeño problema que hay acá, porque es muy pequeño, son dos aulas, baño, nada más que eso. Entonces yo creo que no tienen la voluntad política, porque acá se les ha, en distintas ocasiones, desde el año 2007, se les informó de la peligrosidad de las escuelas que quedaban del lado sur. Nunca tomaron ningún recaudo, así que bueno, lamentablemente... Ahí estamos observando justamente, la cámara está tomando, que los chicos cómo se trasladan, cómo llegan hasta la escuela, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es más, no había planificado ningún cruce acá entre las dos manos de la ruta, donde antes era el camino. Bueno, tuvimos que manifestarnos, habíamos pedido una pasarela elevada. Ellos decían que no podían hacer este puente, porque para ellos es un costo muy elevado. Yo creo que la seguridad de los chicos y de la gente de acá, una vida vale mucho más que un millón de pesos, ¿no? Seguramente queda así. Vamos a ver, entonces, qué es lo que pasa. Bueno, sí, bueno, vamos ahora a seguir manifestándonos. Y bueno, lo único que pido es que tomen conciencia, que reconozcan, que sepan reconocer los errores que tuvieron, y que esto no lo hacemos porque, como dicen ellos, somos quilomberos. Lo hacemos por la seguridad de nuestros hijos. Observamos también, tras la palabra del señor, de los dos señores con los cuales dialogamos, observamos también que hay un grupo de señoras que se han acercado, seguramente madre de los chicos, que hace minutos nomás han dejado el establecimiento escolar. Todo en forma pacífica se está desarrollando. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en más. Si es que se procede al corte de rutas, si es que puede dialogar con las autoridades, con las autoridades, no hay porque no hay nadie, sino con las personas que están circulando la Ruta 19.